El niño y la boda para Producciones Bernadette Colónico Ahorita ocupamos el niño y la boda La Cruz de Palo dice... 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 1, 2, 3, 3... Con un sueño... Con un sueño... Un sueño... Un sueño... Cuando me sobreentrenas... Entregar esta vida... De este mundo... Que vive sin grato... Si quieres mirar... Te pones en la mano... Si estás bien... Si quieres acaso... Por eso quiero... Que todo esto... No te pongas... No te pongas... Por eso quiero... Cuando Dios te pones... oli... Entre los muptes... Porque no quieres... Traezca... Past integral... Trabajaron... Es tu cuerpo manchico... Llevar el CPU... La luz requerida va a ser peor de nada La muerte de los hombres se ha creído La luz requerida va a ser peor de nada La luz requerida va a ser peor de nada La luz requerida va a ser peor de nada La luz requerida va a ser peor de nada